¿Sabías que para realizar el modelado matemático de un tanque que tiene una válvula a la entrada y otra a la salida manual, necesitamos realizar el balance de masas? Supón que este tanque tiene un área fija, la cual no varía, que va multiplicado por un diferencial de altura, dado que la altura estará cambiando constantemente. Esto sería igual a todo el caudal que le entra al tanque, menos todo el caudal que le sale. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli, podría considerar que el caudal de entrada viene dado por una constante que multiplica la abertura que yo tenga en la válvula de 0 a 1, indicando 0% o 100%. Y el caudal de salida también aplico la ecuación de Bernoulli, que es una constante por la abertura 2 que tenga en la válvula de salida, por la velocidad con la que sale la partícula de agua, que es raíz de 2 por la gravedad por la altura. Si sustituimos estos caudales en la ecuación original, tendremos la ecuación diferencial que representa el modelo dinámico del tanque. Pero...